Siguiendo con nuestro material del cambio de uso del suelo, estamos aquí en una plantación de caña de azúcar, que es esto. Esto es un cultivo de caña. Esta caña es la que se utiliza para el tema de hacer azúcar, el aguardiente, pero también se utiliza en este caso para el tema de los biocombustibles. En Brasil se utiliza mucho el tema del etanol, el etanol como combustible propio para llenar el depósito del coche, que es un combustible renovable, que es esto, y también para que veáis las grandes extensiones y grandes monocultivos de caña de azúcar que se producen para producir todo el volumen de alcohol necesario. Antes la recolección de esto era una colección muy ingrata y era necesario recoger la mano y por eso se trajeron los esclavos a América Latina, sobre todo para el trabajo de la caña de azúcar, que es uno de los trabajos más duros que existe. Antes esta cosecha, antes de hacerla, se quemaba para quitar toda la paja y se dejaba solo las ramas de la caña y luego venían los cortadores y la talaban, cortaban el trabajo extremadamente. Hoy en día todo este trabajo es mecanizado. Hay una serie de máquinas automáticas que la recogida la hacen las 24 horas del día. Cuando empieza la época de la cosecha, vienen las máquinas, lo recogen todo y lo llevan hasta, con camiones muy grandes, lo llevan todo a lo que se llaman las usinas, donde se transforma todo este volumen de caña en alcohol. Y parte de la biomasa que hay aquí se utiliza como energía eléctrica para mover todo el complejo. Entonces, es otro cambio que vosotros veis del uso del suelo, en este caso de caña de azúcar, que se extiende por varios kilómetros, sobre todo porque hay una usina de caña aquí cerca, y es necesario suplirla constantemente, para que tenga una producción de alcohol constante. Este es otro ejemplo más, ya hemos visto otra en esta serie, otra finca más de caña de azúcar, pero para que veáis que es muy extendido todo el uso de la caña de azúcar aquí. Es una constante, porque esto es combustible. Esto no se utiliza para el azúcar ya, sino se utiliza sobre todo para los biocombustibles, que es una tendencia cada vez más importante con el tema del cambio del uso de la energía del petróleo por otras fuentes. Sobre todo la fuente renovable, pero una fuente renovable que claro, que tiene un coste de la destrucción de la capa vegetal original para producir este ramo de caña.